Los empresarios canadienses del área de turismo se reunieron con autoridades salvadoreñas para expresar su interés en concretar alianzas que ayuden a impulsar el sector. Se trata de un proyecto para promover nuestro país como destino. Empresarios hoteleros y turooperadores de Canadá vinieron a nuestro país para realizar una visita de reconocimiento y poder promover a El Salvador como destino. Hemos tenido un primer viaje de contacto que fue en el mes de febrero. Vamos avanzando bastante. Este es nuestro primer educotour para que las personas que van a vender el producto vean qué es lo que hay en la zona. Ellos aseguran que parte del objetivo es cambiar la mala imagen que se tiene y mostrar los atractivos. La clientela es hacer conocer el país, quitar lo que se habla de que dice que es peligroso. Realmente es una puerta que se puede abrir a descubrir la destinación. Además se busca crear una alianza estratégica con empresarios salvadoreños. Es un primer paso que se está dando ahorita, dando a conocer qué es el país, qué es lo que se está ofreciendo. Y posteriormente ya se puede empezar a movilizar más los proyectos que se tienen en El Salvador. Aseguraron que el clima salvadoreño es un gran atractivo para los canadienses. Estamos haciendo un arduo trabajo para que en este caso Canadá, que está como muy interesado y ha venido con su primer eje de trabajo que es prácticamente el turismo, puedan las más de 800 empresas que están ya establecidas en Canadá puedan tener la oportunidad. Según el proyecto de estos empresarios, la idea es que grupos de 20 a 25 canadienses visiten nuestro país al mes. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. ¡Gracias!